Y justamente para platicar de este tema de las obras inconclusas en materia de salud y cómo esto ha afectado la administración de la pandemia en México, tengo en una videollamada al doctor Héctor Jaime. Héctor Jaime es diputado federal por el Partido de Acción Nacional e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, secretario de esta comisión. Diputado y doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Juan Carlos, buenas tardes, un saludo al auditorio. Gracias por tomar esta videollamada. Diputado Jaime, acabamos de transmitir una pieza en donde hemos corroborado periodísticamente que entre 2004 y 2018 hay 306 obras hospitalarias inconclusas en todo el país. Esto que le heredaron a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tanto ha afectado en la administración de la pandemia del COVID-19? Mira, primero, comentarte que me parece un exceso el número que tú comentas como hospitalarias. Podrían ser unidades médicas de diferente nivel, desde centros de salud, quizá hasta algunas unidades hospitalarias, vamos tanto del IMSS como del IMSS, TPM, Sedena, porque las obras se van planeando desde el territorio. Pues obviamente la infraestructura hospitalaria, en el caso de la pandemia, nos ha tomado sin la preparación debida, sobre todo porque en el ejercicio propio de la planeación hospitalaria no se hizo de la manera más adecuada. Y en el caso de la pandemia, la manera de estructurar esta reconversión hospitalaria no ha sido la mejor. El mejor ejemplo que te puedo puntualizar es que dice el gobierno federal, por ejemplo, que independientemente de cómo iban las cosas, tenían casi la mayoría de las camas vacías. En las etapas más agudas de junio y julio que hubo en la primera etapa, decían que tenían el 80% de las camas disponibles. Entonces, nosotros decíamos que lo que estaba ocurriendo es que la gente no llegaba a los hospitales o era rechazado de ellos o moría en su casa por su cuenta sin tener que ir a los hospitales por la falta de confianza. Entonces, si hay un déficit de camas hospitalarias, un déficit reconocido, pero por falta de inversión, el planteamiento de qué hospitales están pendientes o no, recordarte que la creación de estos hospitales es de obligación de índole federal en el seguimiento a las obras, porque ninguna obra se puede hacer en México con recursos federales que no esté validada por la propia federación, en el caso de la Secretaría de Salud y de los estados hoy de Corpete al Insabi, y por el otro lado a la Institución de Seguridad Social. Sí, aquí estoy viendo una lista que proporciona el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, hospitales inconclusos en México entre 2004 y 2018, en Jalisco 10, en el Estado de México 6, en Oaxaca 6, en Baja California 3, en Chihuahua 3, en la Ciudad de México 3, en San Luis Potosí 3, Veracruz 3 y Yucatán 2. Jalisco encabeza esta lista con 10, seguido por el Estado de México con 6, Oaxaca 6, Baja California 3, Chihuahua 3, en fin, en el Estado de Sonora también hay un hospital que inició en la administración de Peña Nieto y todavía no se concluye en Hermosillo, el Hospital General de Especialidades. Sí hay una situación de una falla en la infraestructura de este país, pero, y también esta situación, diputado, de que se están reconvirtiendo zonas de los hospitales para recibir a pacientes COVID, están desprotegiendo otros padecimientos, es decir, habrá personas que no mueran de COVID porque sí serán atendidas en los hospitales, pero habrá personas que mueran por otras cosas, por no haber espacio para que sean operados, para que sean atendidos. Sí, mira Juan Carlos, yo no sé qué lista tengas tú, pero yo te puedo decir como legislador, pedimos formalmente por acceso a la información que nos dijera el Secretario de Salud qué obras estuvieran inconclusas, porque tanto ellos como hasta Cristina Gabriel, que era la subsecretaria de Planificación de Infraestructura, estaban responsables de esto y te puedo decir que la lista es muy inferior a lo que tú me estás comentando. Y yo te insisto, una cosa es hablar de un hospital y otra cosa es hablar de unidades médicas. Ese número que tú dices probablemente sí ocurre porque, por ejemplo, algunas unidades médicas de un núcleo o dos núcleos, que tienes que renovarlas o inclusive sustituirlas porque llevan más de 25 años, pues eso es lo normal. Lo que sí te puedo decir es que en estos dos años que lleva el gobierno federal ha tenido un subejercicio para la construcción de estos hospitales teniendo el dinero. De hecho, las obras que ellos han inaugurado, las han inaugurado precisamente porque estaban a punto de hacerse. Y en el caso del hospital que tú comentas, que empezó con el empeñamiento, así pasa con los hospitales. A veces te piensan en un sexenio y terminan en otro porque son obras que llevan dos o tres años. Ahora, lo que está ocurriendo ahora es que de un hospital a que tengas tú unidades de terapias intensivas preparadas con personal, con equipo, con respiradores, con ventiladores, o esta reconversión a la que tú haces referencia, sin duda que ha sido quizás uno de los principales fracasos que hoy tiene el gobierno federal, porque ha habido hospitales como, por ejemplo, el de Morelos, que estaba ahí en una obra negra, lo reconstruyeron, y los están poniendo. Pero cuando tú analizas la tasa de hospitalización en todos esos hospitales reconvertidos, sobre todo ahorita muchos de los que están manejando ya la Secretaría de Defensa Nacional, pues estaban casi vacíos todo el tiempo. que ahorita con la reunión ya de la crisis, con esta infodemia de casos de, por un lado, de influenza y por otro lado, por mí, bueno, están llenas estas subidas hospitalarias. Pero, insisto, aquí llevamos ya diez meses de haber planeado esto, y lo lógicamente yo creo, y estoy convencido de ello, que el planteamiento que ha hecho el gobierno federal ha sido erróneo y continúa siendo erróneo. Es decir, ha habido error tras error en la planeación, y uno de ellos, sin duda, ha sido la reconversión hospitalaria. Que no solamente ha afectado a los que tienen COVID, la cantidad de exceso de mortalidad por otros padecimientos que eran ordinarios y que fueron relegados con falta de medicamentos, con falta de atención, sin apoyarse de manera más vasta en el sector privado que estaba libre para atenderlos, nos ha causado mayores problemas. Sí, ahora, diputado Héctor Jaime, la vacunación ha iniciado desde el 24 de diciembre pasado al personal de salud. ¿Qué opina sobre esta estrategia que está implementando el gobierno federal con las vacunas? ¿Su opinión sobre los calendarios que han ofrecido el gobierno federal y sobre lo que se ha informado de la vacunación? Bueno, pues mira, ellos presentaron el plan rector el 9 de diciembre. En menos de 10 días, lo que ellos dijeron que iba a ocurrir no ocurrió. Ni siquiera le atinaron a las primeras 250.000 dosis. Es decir, hasta ahorita ellos llevan planteados un poco más de 56.000 personas inmunizadas que deben ser vacunadas en una segunda ocasión. Bueno, mañana llegan las últimas 7.000 dosis. Para que tengas una idea, pensando que hubieran cumplido con su programa, se hubieran vacunado 125.000 personas en este periodo, en este diciembre. ¿Cuántos médicos y enfermeras hay en el sistema público y privado? Hay más de 750.000 personas. Si además le sumas las personas que trabajan en los sistemas de salud, que también son primeros respondientes, pues el promedio son 2 millones de personas. Bueno, llevamos ya todo diciembre y apenas serán 56.000 personas en la primera dosis. Vamos a ver si dentro de tres semanas logran cumplir el tema. Yo tengo mucha esperanza que ya la COFEPRI se ponga más las pulgas, autorice ya la de AstraZeneca, que es una vacuna que se puede distribuir perfectamente en todo el sistema nacional de salud. El gobierno federal sabiendo cuál iba más adelante, por ejemplo, no hizo la compra de los refrigeradores de alto congelado que se ocupaban, y que implicaban una inversión de cerca de 6 millones de dólares para todo el país. El gobierno federal está fallando ya, pero están politizando, están politizando y están empezando a buscar culpables como un todo. Hoy les toca a ellos porque han subestimado la pandemia y todas las medidas que han estado tomando han sido tardías y malas. De hecho, la propia compra de Pfizer se hizo apenas el 2 de diciembre, cuando en Estados Unidos todos los países de la Unión Europea lo compraron desde junio pasado. Cuatro meses antes ya la habían comprado. Bueno, ahorita ya hay un compromiso, por lo menos, de transferencia tecnológica para que un laboratorio mexicano, habiendo ocho preparados para hacer esta vacuna en México, si AstraZeneca y la Universidad de Oxford mandan el mecanismo de tecnología para que se empiece a hacer esta vacuna en México. México pasaría entonces a ser un país donde se produce la vacuna, en donde se podría estar hoy teniendo una mayor capacidad. Ojalá que el gobierno federal recomponga la estrategia. Hemos pedido como partido que se haga una estrategia con un SAR, un SAR con un equipo que sea técnico y no político como está ocurriendo. Pero sería imposible a este ritmo que van. Simplemente están buscando aspectos electorales y es una pena porque ya hay muchas familias enlutadas. Ahorita nomás abren la puerta de la esperanza sin tener una logística adecuada. Así como van, vamos a ir al fracaso porque no están considerando el Sistema Nacional de Salud como estaba antes. México tiene una experiencia vasta en vacunar en este país a lo largo y ancho del país, Juan Carlos. Doctor Héctor Jaime, diputado federal por el PAN y secretario de la Comisión de Salud. Le agradezco mucho que nos haya compartido sus puntos de vista sobre esta situación de la pandemia y de la vacunación. Le deseo un feliz año. Juan Carlos, un mensaje a todos que nos escuchan. Ustedes tienen mucha audiencia. La mejor vacuna ahorita sigue siendo el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia, quedarse en casa si no tienen que salir. Y por favor, en cuanto haya síntomas, acudan al Sistema de Salud. No se queden en su casa, como les dice el gobierno federal, porque entonces van a llegar ya demasiado tarde. Gracias por la recomendación y por el consejo, doctor. Hasta pronto. Hasta pronto.